¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal come la gente! No sé si lo habéis visto. A los dietistas-nutricionistas se nos tuvo que inventar, y precisamente hace poco, porque las cosas se estaban torciendo bastante, un poco para apagar fuegos. La humanidad realmente ha estado toda la vida comiendo lo que pillaba, cazadores, recolectores, luego nos dio por cultivar, criar animales para matarlos y comérnoslo, pero realmente, quitando algunas enfermedades carenciales, la gente seguía la sed, su apetito, comía lo de alrededor e iba bien. Ha empezado a torcerse la cosa ahora, porque al ser humano le ha dado por matarse, no matarse los unos a los otros, cosas que se nos ha dado bien siempre. Ahora nos estamos empezando a matar a nosotros mismos, hasta tal punto que en los últimos 20-30 años la mayoría de muertes que se dan en el mundo, especialmente en el último momento, son prematuras y serían evitables. Por eso digo que la gente se mata. Se mata comiendo, se mata bebiendo, se mata fumando, se mata en el coche. Suena fuerte, pero la gente, al fin y al cabo, se mata. Lo que cabría preguntarse es por qué seguimos comiendo de esta manera si sabemos que nos mata. Esto verdaderamente es lo que quiero que afrontemos en la charla, y se debe a que lo que nos han dicho, que es comer saludable, no es verdaderamente cierto. El motivo es muy sencillo. Tenemos varios dogmas en nutrición, varias creencias, que de alguna manera perpetúan y explican que comamos de cierta manera. A ver, por ejemplo, yo mañana me levanto y me hago un arroz con verduras y un poquito de marisco. Y diréis, ¿qué está haciendo este? ¿El nutricionista está tomando arroz? Por la mañana, ojo, pero si el arroz, en lugar de hervirlo en una paellera, lo inflo, me lo meto en una taza, lo sumerjo en leche y le he hecho chocolate, sería algo completamente normal. Digamos entonces que la alimentación se nos muestra a través de unas gafas muy peculiares y vemos una parte solo de la información, vemos un sector bastante sesgado. El problema cuando vamos conduciendo nuestro día a día es si esas gafas nos están diciendo lo que es saludable y verdaderamente no es cierto. Hay gente que piensa que un dietista-nutricionista se dedica a decirle a las personas lo que tienen que comer. Y yo precisamente intento demostrar que es todo lo contrario, que es quitarle las gafas a la gente para demostrarle, oye, a lo mejor no tienes que comer como te han demostrado y hay que salir de Matrix y consiste a lo mejor en que comas lo que quieras, siempre y cuando sea sano. Obviamente, esto es muy complejo porque esa aparente libertad de lo que podemos comer no es tan real porque comemos realmente lo que se nos ha enseñado, crecemos en una cultura, se nos ha educado y esto impregna algunas cosas invisibles como esos mitos, como esos dogmas. De alguna manera son pensamientos invisibles que es muy difícil a veces de percibir, no son tangibles siempre y nos dictan un poco lo que se debe comer. Al igual que en su día servía mucho identificar algunas prácticas como el racismo, como el machismo o lo que era un abuso o la esclavitud, yo os propongo que a este contexto invisible que nos oprime para que comamos lo que supuestamente hay que comer para estar sano, vamos a ponerle un nombre. Y así durante toda la charla nos referimos a él como la dietarquía, el modelo de alimentación que nos dice lo que hay que comer, es decir, nos oprime en una especie de burbuja y más allá de los mensajes de come tal, come cual, son una serie de pensamientos invisibles que están ahí en el día a día. Las personas que piensan, es que comer sano es caro o seguro que comer sano cuesta mucho tiempo, todo lo que te vas bebiendo por la publicidad que no controla, por lo general los gobiernos, la mala formulación de los alimentos que encontramos en los supermercados y lo que es más problemático, el ambiente que nos rodea. El ser humano tiene una manía y es que es un ser muy ambiental, muy de contexto. Tiende a comer lo que tiene alrededor, independientemente de la información que tiene. Por eso hoy no habéis comido fruta, porque en vuestro contexto no había fruta. Si hubiéramos puesto fruta a las salidas del auditorio, la gente habría comido fruta. Y todo el mundo sabe que la fruta es sana. Pero es que la conducta alimentaria y la conducta en salud va mucho más allá de la información, depende del contexto. La dietarquía, entre otras cosas, también modula el contexto de las personas. Por eso bebemos sin pensarlo cuando estamos de fiesta, por eso vamos a un cumpleaños y comemos tarta, a lo mejor sin ni siquiera plantearnos si nos apetece. Nuestra alimentación no sigue un criterio ni lógico ni siempre científico. Por eso hemos acabado en ciertos puntos, en ciertos puertos, por eso estamos como estamos. Si no, nos explicaría por qué algunos países directamente han recomendado a la población alimentos como sanos que no eran sanos. Y a un ejemplo muy sencillo me remito. ¿Creéis, y esto es de sentido común, que la base de la alimentación humana son los cereales de desayuno y los sacos de harina? Probablemente no. ¿Creéis que es una buena recomendación decir viva el vino y toma cerveza en moderación, bacon en moderación, embutido en moderación, dulces en moderación, bollos en moderación? Puede ser una de las perspectivas, pero tan diferente es el ser humano para que en un país como España se recomiende algo completamente diferente a lo que se hace en Australia, es el metabolismo distinto. No, a lo mejor es que allí han decidido en sus políticas no promover alimentos que sean malsanos. Y es que cuando alguien va a dar mensajes de salud pública, es muy buena idea que tenga poco lastre, que tenga pocos conflictos de interés con aquellas cosas sobre las que da el mensaje. Y me refiero a esto, porque si vas a dar un mensaje en medios de comunicación sobre salud o sobre alimentación y tú tienes una relación sobre quién te patrocina tu empresa, quién te patrocina el Congreso, es posible que acabes diciendo mentiras a la población como que puedes tomar refrescos light todos los días. O si en cambio estás colaborando con una industria farmacéutica o con una industria de las galletas, a lo mejor se te escapa que hay que tomar suplementos de omega 3, a lo mejor se te escapa que los niños tienen que tomar galletas todos los días. Y esto no es cierto, obviamente, y es científicamente falso. Como otras afirmaciones que se dicen a diario muy, muy, muy metidas en nuestra cultura. Ojo que estas frases las hemos escuchado todos. Los lácteos son imprescindibles. Hay que tomar pan cada día. El vino es bueno para el corazón. La cerveza ayuda a rehidratar. Son cuatro cuestiones que son objetivamente falsas, porque los datos científicos nos dicen que las cuatro son objetivamente falsas. En este momento, si mi tesis fuese cierta de la dietarquía, a alguien del público probablemente le habrá saltado un resorte y ya empezará de una manera defensiva a decir pero este tío que está diciendo no vamos a poder comer de nada, pero como que no puedo tomar lácteos, como que no puedo tomar un vino, pues un vinito de vez en cuando no será malo. Yo es que no he dicho lo contrario. Yo he dicho cuatro frases que aludían a si los lácteos son imprescindibles, si hay o no que tomar pan cada día, si el vino es bueno para el corazón o si la cerveza rehidrata. Lo malo de cuando se nos instala una idea en la dietarquía, en nuestro cerebro, es que empezamos a aceptarla independientemente de datos científicos, independientemente del sentido común o independientemente de nuestra propia experiencia. ¿Conocéis a alguna persona que viva sin necesitar el oxígeno? ¿Veis? El oxígeno sí es imprescindible para el ser humano. Los lácteos no son imprescindibles para el ser humano. Es una cosa de sentido común. He necesitado 20 segundos y, vamos, directamente se puede percibir sin un gran estudio científico. Y también, lo peor de todo es que ignora la experiencia. Todo el mundo ha tenido experiencia o mucha gente con el alcohol, pero si repites 100 veces la cerveza hidrata, la cerveza hidrata, la cerveza hidrata, hay gente que, a pesar de que cuando bebe alcohol se nota deshidratado, y aún así acaba aceptando esa verdad. No, la cerveza hidrata. Mentira, si la cerveza hidratase, los universitarios, los domingos por la mañana, se levantarían muy hidratados. Y no se levantan hidratados, se levantan con la boca seca, ¿no? Además de instalar en el sistema ideas, la dietarquía las perpetúa y las defiende, ¿no? Por eso se reacciona de esa manera tan enérgica. Cuando un divulgador científico, un sanitario, aparece en medios de comunicación y dice frases ciertas como Los lácteos no son imprescindibles, Harvard no recomienda consumir más de dos raciones de lácteos al día, no está justificado que tengas que tomar en el desayuno zumo, galletas y leche, la gente se defiende y lo que pregunta es ¿Cómo que no? ¿Y por qué no puedo tomar cuatro lácteos? ¿Y por qué no puedo tomar leche cada día? ¿Y quién dice que no pueda tomar zumo? Ojo, que yo no te estoy mintiendo. ¿Qué te estoy diciendo la verdad? No sé, quizás lo que habría que hacer es ser escéptico y plantearte quién te instaló esas cosas que no eran ciertas. No tiene sentido que haya que desayunar todos los días cereales, zumo y leche. No tiene ningún sentido, pero las hemos dado por válidas. Quizás hay que mostrar ese escepticismo a aquellas personas que nos instalaron en el virus y no a quien nos pretende un poco sacudir los cimientos de nuestras creencias. Ese es el verdadero problema. Que se nos han instalado creencias a científicas que no están respaldadas por la evidencia científica y las hemos dado por válidas. ¿Por qué? Porque estaban en esos elementos invisibles que han formado parte de nuestra cultura alimentaria. Y os voy a intentar mostrar un caso práctico de cómo se nos ha instalado y recientemente se está empezando a desinstalar uno de los programas en la dietarquía. Es el reciente caso que hemos vivido con el azúcar. Que sabréis que hace 10, 15 años pasaba completamente desapercibido. No se ha hablado mucho del azúcar, pero ahora se ha convertido en el enemigo público número uno. ¿El azúcar es imprescindible? No. ¿Verdad? Porque volvemos a lo del oxígeno. Si el azúcar fuese imprescindible, la humanidad no habría podido sobrevivir hasta que descubrimos la caña de azúcar o la remolacha azucarera. En todo caso, podríamos debatir si más allá de imprescindible fuese necesario ya no el azúcar, sino la glucosa. La glucosa es un compuesto, una molécula, que está en los hidratos de carbono, es uno de los hidratos de carbono, pero que se puede tomar a partir de muchas fuentes. Lo puedes tomar a partir del azúcar, mala elección, y le puedes tomar frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, tubérculos. Cuando ese alimento que se quiere instalar asume eso, de decir, joder, vale, no soy sano, lo han descubierto, hay que empezar a echar balones fuera. Y es donde empieza la argumentación de, bueno, sí, vale, soy malo, pero la culpa es tuya, que no eliges bien. Hoy te has hinchado azúcar aquí, pues te podrías haber traído un plátano de casa. Es que, claro, cuando el ambiente está tan predispuesto a que consumas alimentos malsanos, es muy difícil. La argumentación de la culpa es tuya, que no te mueves, o la culpa es de otros alimentos más calóricos que el azúcar, como, por ejemplo, el aceite. Aquí hay que hacer una reflexión, y es que no podemos evaluar un alimento únicamente porque tenga o no azúcar, o que el azúcar sea malo únicamente. Hay que evaluar los alimentos en su conjunto, y en este caso, los alimentos ultraprocesados, que muchas veces llevan azúcar, tienen una cosa inherente, y es que nos cambian la conducta. Están ricos. Y nos crean, de alguna manera, pueden llegar a crearnos dependencia. Eso de cuando haces pop, ya no hay stop, sucede con los alimentos dulces. Entonces, que nos echen la culpa de, hombre, es que eres tú el que te pasas con los cereales. Yo dije 25 gramos, no 25 segundos, pero claro, es que lo estás vendiendo en un formato que da pie a que la gente se pase. O el argumento, que muchas veces se ha esgrimido, de, no, es que todo en exceso es malo. Mira, no, todo en exceso no es malo, y las cosas en el mismo exceso no son igual de perjudiciales. Estamos todavía a ver si nos ingresa alguien con diabetes 2 por pasarse con coles de Bruselas, y eso no está pasando. Entonces, jugamos con alimentos que pueden crear alta dependencia y le exigimos a la gente que los consuma en moderación. Y eso es bastante engañoso. Es como si sal a fumar, le das dos caladas y te vuelves para adentro. Eso no va a suceder. Si además estos alimentos que están utilizando esta argumentación se normalizan en tu entorno, en tus instituciones, se dan en sanidad pública, se dan en los hospitales, se dan en la restauración colectiva, se empiezan a dar en las guarderías y en los menús escolares, la gente acaba aceptándolo. ¿Por qué? Porque está completamente normalizado. Si, por ejemplo, el etiquetado facilita que un alimento pueda evadir de alguna manera la cantidad de azúcar que tiene, lo va a utilizar. Es el efecto cacao en polvo, que yo le digo que es azúcar pintado de marrón. El cacao en polvo tiene un 78, un 80% de azúcar, pero nos lo venden como un desayuno alto en zinc, alto en vitaminas. Vamos, es como si yo te digo, vale, el coche está roto, pero te he puesto un ambientador de pino. O sea, no vale absolutamente para nada. Tomar cacao en polvo porque tiene zinc, porque tiene magnesio, es irrelevante, porque el 78% que te estás tomando es azúcar. Es una de las estrategias que utiliza cualquier alimento que quiera distraernos sobre este sentido. Toda esta información no debería llegar a ser dañina si no hubiese vectores que lo transmitieran y lo repitieran perpetuándolo en la sociedad. Y en este sentido está muy bien documentado, tanto científicamente como periodísticamente, qué red de influencia ha tejido la industria azucarera en académicos, en científicos, en instituciones para que pueda extenderse e instalarse en la dietarquía. Por eso hemos tardado tanto tiempo en empezar a desinstalarlo de nuestro sistema. No es porque ahora se ha descubierto que el azúcar es... No, ya lo sabíamos hace mucho. Es ahora, cuando era tan evidente, era tan catastrófica la situación, que no ha habido otra que empezar a actuar. Y ha empezado a desengancharse el virus de nuestro sistema soltando algunas de las patas. Está empezando a haber el cambio y ese cambio ha sido gracias a la sensibilización que ha habido durante los tres, cuatro últimos años. Y es que, y me despido con esto, la ciencia es la mejor forma, una maravillosa forma de comprender el mundo. Es la mejor herramienta que ha inventado el ser humano para entender lo que nos rodea. ¿Qué sucede? Que alrededor de la ciencia, alrededor de los estudios, hay variables que no dependen del método científico, hay variables que dependen del propio ser humano. Y ahí está, por ejemplo, la financiación que se hace de los estudios, o ahí está la comunicación que se hace de estos estudios científicos. Os voy a mostrar un dato que creo que es bastante ilustrativo de qué sucede en ciencia. Este estudio lo que quiso mirar era qué resultados daban aquellos estudios que se habían hecho sobre el consumo de refrescos y la aparición o no de sobrepeso y de obesidad. El resultado fue el siguiente. Si el estudio está patrocinado, está pagado por la industria del azúcar, lo que dice el estudio es no. No causa sobrepeso y obesidad. Mientras tanto, aquellos estudios que son independientes, que son públicos, lo que nos dicen en su lugar es sí, el consumo de refrescos azucarados sí que se vincula con sobrepeso y obesidad. Fijaos qué grave es que los resultados de los estudios a veces sean tan dependientes de la gente que los en ese momento está financiando. Por eso ahora nos han tenido que inventar. Por eso ahora más que nunca necesitamos sanitarios responsables que no puedan quedarse neutros ante todas las mentiras que nos están diciendo para decir cómo tenemos que comer cuando no hay datos científicos para eso. Necesitamos profesiones sanitarias que se atrevan a destapar las mentiras que están perjudicando ahora mismo a nuestra sanidad pública. Gracias. Aplausos 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 Gracias.